Los grandes artistas fueron tocados por el poder de la música y desde pequeños, grandes maestros los inspiraron y les enseñaron. Les presento Orquestando, iniciativa de formación musical del Ministerio de Educación, que lleva 11 años descubriendo el talento musical de niños y alimentando el alma de varias generaciones. Este es el buen dato de la educación y aquí te lo cuento. En el año 2012 inició este programa de formación musical para nuestros estudiantes de colegios públicos y privados, dirigido por el gran maestro Wilfredo Tarazona, nombrado por el Míncul como Personalidad Meritoria de la Cultura. Y este mes están de aniversario. Celebramos con ellos todo lo que han logrado en sus 13 núcleos de Lima y Regiones, para la educación básica regular, especial y básica alternativa dentro de los centros penitenciarios. Un gran maestro, junto a 55 profesores de música y canto, han logrado desarrollar inteligencias y habilidades múltiples en más de 40.000 estudiantes. Y todo esto gracias al poder de la música. Muchos estudiantes que pasaron por Orquestando, hoy son grandes profesionales, como Tai de Prieto, Jesús Sáenz o Elmer Churampi, trompetista integrante de la Orquesta Sinfónica de Dallas. Son 11 años y el sueño se mantiene vivo. Integrar la música en toda la etapa educativa de nuestros estudiantes. Comparte este video, porque lo bueno también se cuenta.